Stalingrado. Amistoso. Contra Bad Company. Bueno, let's go. Ahora cuando duele. Cuenta. He ajustado el pin. Aguantamos en almacenes. Hostia, yo he tirado para adelante. No veo nada, eh. En paralelo, tío. Tienes un tirador. Sí, sí, sí. MP40. Sí. Ahí, entre las dos vías. ¿Vale? Paso B. No veo nada, eh. Ah, está a 400 metros. No, nada, tampoco. Me han cruzado, digo. Batería izquierda. Sí. Gente, por ahí. Puta madre. Creo que hay otro sniper o algo a la izquierda. Aquí tienen opi. Al lado de Honcio. Veo otro opi aquí. Rápiz, ¿te va uno? ¿Te va uno? Sí, lo veo. Son dos. Vale, muerto uno. Muerto. Salen del opi que he marcado. Cuidado, hay un lucho. Ahí. Ahí. Voy a pasar caña, Rápiz. Prepárate pa' l'opi. Vamos a ver de ella. Sí, sí. Había uno aquí. Cuidado. MPG me ha rapado por la izquierda. Se nos ha posicionado mejor detrás, por la izquierda. Cuidado, Rápiz. Ah, se ve para el lucho. No tenemos en la calle de atrás, eh. De los senos. Se ve hacia la izquierda. Muchos han entrado por detrás, Sancho. Vale, vale, vale. Por norte. Por norte y por este. Lo escucho. Bien rojo. Marcan dos más, eh. Cerca. Capi. Acá ha desplotado el opi. Es este en el que apuntando el opi. No, no es el que ha hecho. Me han matado en el... Vale. En el último en el mes. Ya han pillado por detrás. Nos quitan el opi desde el norte. Noreste. Salimos en... Yo si necesitáis un opi, tengo un opi al norte del punto, eh, señores. Va a pillar la ANG. Muerto a una de izquierda. Yo te mando a actuar una hora letal. Otro fuera, otro fuera. Avanza a uno por aquí. Vale, fuera otro. Aquí en la nave. Izquierda. Dentro, dentro de esta nave. ¿Dónde estoy yo? Ahí he visto un pavo. Entre las dos naves. Gente dentro, gente dentro, gente dentro. Gente de esta nave. Han pasado tres. Sí, la venga. Sigue habiendo ahí dos. Vale, uno ahí. Tengo un opi ahí detrás. Sí, exacto. Vale, voy a por él. No he quitado pi, eh. Ah, lo has quitado tú. Sí. Buena, buena, buena. Joder. Vale, aquí detrás hay cuatro. Voy a poner yo sasher. Ahí está. La puta MG. Y tengo dentro un MP40 disparando al humo. Sí, 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 sí. ¿Muerto? Bueno. Siento contigo. Ah, me ha matado, tío. Ha salido al otro lado del muro. Su puta madre, mi cuerpo. Vale, ahora lo marco, ahora lo marco. Vale, muerto uno. Ha dado el call y se han dado la vuelta. No, es imposible, eh. Me dispara el CTG. No sé de dónde, tío. Sí, 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 no lo mace, pero no sé en cuál. Tira granada desde el... Dentro de la nave, tres tíos. No, esa nave hay que meterle algo, tío. Su puta madre. Voy a poner la satchel. Satchel puesta, 30 segundos. Puesta. Vale, vale. Me quedo aquí, eh. No. Hay uno dentro del... Pero, vuélvete. Vale, va a explotar la satchel. Opi y Garry fuera. La MG está cabreado. Sí, ha habido una MG. No salí por aquí. Hay que petar ese tanque. Me ha parecido ver algo aquí, ojo. El Panzer II sigue en mi pin, eh. Vale, veo gente, veo gente. Uno muerto dentro de aquí. De este. Joder, qué mal va el mapa, tío. Aquí. Dios, de frente también. Me acabo de pegar un tiro. En los almacenes de delante. La tengo conmigo, el hijo de puta. Aquí he llegado yo antes fácil y estamos protegidos por la loma. Vale, tengo gente en esta casa. Detrás de esa casa. Están tirando granadas. Tienes un tío delante, Hacho. A 20 metros. No lo veía, tío. La, la... Paro. Han cruzado el almacén. Sigue la 7G delante de nosotros, eh. Está en la esquina. Hasta que no pasas tú no te puede ir. ¿Pongo otras H ahí? Sí, está por ahí. Para que puedas, volvete a la lopi. Pero ahí está el pito ahí. ¿Qué llegas, eh? Dentro, ¿no? Sí, sí, en la esquina. Hasta que no pasas no te dispara. Hay una MG... Hay un tanque al final de esta calle, en la izquierda, donde estaba la MG. Pongo Satchel. Satchel puesta a 30. Hay aquí una puta rata metida, tío. Increíble. Esperando en esta esquina. Un tío por ahí. Cuidado rápido que hay MG a la derecha. En mi cuerpo, en las casas de madera. Acaba de pasar uno por observación. Hay uno. Muerto. El de la marca observación. Buena. Buena. Uno subió al tejado. Muerto. Tengo gente aquí. Veo opi ahí. De nuevo, donde estaba antes el Gary. Vale. O lo voy a poner marca de Gary, que así me hacen más caso. Tenemos un choque. Nos disparan en la reunión entre la puerta y la ventana, ¿vale? Pues está. Escucho MG-34. A tu derecha. Detrás tuyo, Acho. Voy a intentar cruzar. Tenéis un tío. Tenéis un tío de infantería. Creo que el MG se va a morir con las H. Vale. Tienes otro en observación. Acho. Vamos para adentro. Sí, el MG ha muerto. Vale. He logrado cruzar, pero por aquí tiene un opi. Más o menos un pavo por aquí. Delante hay opi. Sí, hay un opi detrás de las maderas que te he dicho. Por aquí no había movimiento. Sí, uno. Hostia, puta. Tenéis opi, tenéis opi. Se han disparado por todos lados. Dos cientos cuarenta. Granada desde adelante. Pajo está ahí. Pantará granada está ahí. Mucha fantería de frente. Joder. Un tirador ahí. Están cubriendo la calle si salimos, ¿eh? Y no me quedan humos. Tiran granada. Me disparan. Creo que es de la casa de Madera. Quiero agrada. Pasa adelante. Pantería delante, pantería delante. Delante tuyo, macho. Lo he visto, lo he visto. No, están avanzando por el humo. Por el humo de enfrente del Garry están avanzando. Por detrás. Por detrás. Veo gente ahí. Dos cruzando por aquí. Aguantad un par aquí, ¿vale? Chicos, cubriendo el Garry son. Me adelanto con los lindos. Me adelanto con los lindos. Recibido. Fuera. Tengo gente a la derecha, donde han marcado antes. Uno fuera. Aquí. Ojo ahí, ¿eh? No sé si intentad llegar y poner el satchel. Sí, también, entende. Claro. Bueno. Me dejé disparando desde aquí. Acordaos que la satchel le puede dañar. Acordaos por disparar entre la renura que hay, entre la puerta y la puerta. Aparece, Baito. Entre las bisagras. Ok. Por eso no los veis en almacenes. Si le ponéis dos satchels al otro lado, quizás lo petáis. He cruzao, ¿eh? No hay ninguno. Vale. Si puedes poner satchel, ya sabéis. Sí. Hay aquí, gente. Se ha encargado el garril de ataque. Ah. 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 Estás disparando a mí. Ya, ya, a tu lado, a tu lado. MG al sur, otra vez ha hecho cuidado. Cúbreme, cúbreme. Viendo a la puerta, voy a la puerta ahí. Buena. Tenéis un esteje en mi pin. Vale, pasado a la izquierda de donde yo estoy, ahí opi. Voy a poner satchel, velero. Poniendo satchel. Satchel puesta. Buena. Me ha pillado cerca. ¿Qué dice? Sí. Los veo. Estoy desde elante ya, hecho. STG-1. Sí. Quedan dos, eh. Mirando. Uno muerto ahí. Bueno. Me disparan. Sacando carga al chico. Le sigue infantería a nuestro IS, ¿vale? Chicos, por detrás, me dice porro. Vale. Os podéis echar una mano, que estáis ahí. Lo veo, lo veo, lo veo. Uno muerto. Iba un oficial hacia el Gary. Lo veo, aquí. Aquí. Otro muerto. Pero no es el oficial, ¿eh? Puede ser que tengan opi ahí. Pío a la AMG, chicos. Tenemos una patrulla entera. Están pegando a nuestro tanque, chicos. Por detrás. Puesto. A toda la AMG de la otra casa. Vale. Vale. Salimos en los Gary. DHP, DHP, DHP. Vamos pa'lante. Tengo gente aquí en la casa. Crío. La casa delante del muro. Pasado el muro. Tienen un pavo dentro. En la que tiene el noroeste, tenéis otro AMG, ¿eh? Marca de infantería. Ha matado. Mister, mister. Nos tiran granada. Van a rushear ellos. Vale. Sí, lo tengo encima ya aquí. Les entro, les entro. Estoy traspasando el humo. Me he colado. Le he quitado un opi. Opi fuera. Tengo gente aquí. 2-12. Hostia. Aquí, peña. Aquí. Oficial. Vale. ¿Eso qué es? Infantería. Un oficial. Vale. ¿Otro muerto aquí? No, no está muerto. Claro, veo. Va. Muerto el que está al fondo ahí. Hay más, ¿eh? Hay más al fondo. Rapid. Vale. Me abro, me abro por eso, blanco. Voy a intentar llegar allí a la ambas. Hostia. Me disparan desde... Sí, muerto, muerto, muerto. Buena. Otro ahí. Hay que tomar esos almacenes, ¿eh? He estado dejando. Tengo uno ahí. Cambio opi. Buah, está infestado, tío. Madre mía, tú. Madre mía, tú. ¿Eso muerto? Está lleno. Sí. Tengo un tío aquí al lado. Tengo un tío aquí al lado. Tengo un tío a 10 metros, es delante. Tengo un tío a 10 metros, es delante. No, no. Es que no sé dónde estás. No, no lo intenté after. Estoy avanzando, eh. Me tiran humo delante. Bueno, sigo avanzando. Voy a prima. Aquí, aquí, aquí. Creo que tengo un tío dentro. Dile a Maipers que es dentro. Ahí. Aquí hay peña. Aquí. Aquí. Muerto, que estaba al otro lado. Muerto, Kriox. Vale, ninguno. Ahí tienen algo, creo. Dos muy cerca, muy cerca. Muerto otro. Creo que es Garry, eh. Garry, Garry. Opi fuera. Dale pin. Opi, Garry. Las dos cosas. Dale pin. Para Opi. Tengo aquí uno. Me ha pillado una meje por la espalda, eh. Se está por lo atrás, no. Meto humos al sur. Vamos a quedar tírián. Aquí. Venga, hombre. No te lo crees ni tú, tío. Joder. Pie encendido, pie encendido. Es que presionaré que me ha quitado Garry otra vez. De ataque. Estoy presionando. Gente en la nave, en esta. Esa puerta. Voy a intentar poner Satchel, tío. Dos muertos aquí delante de mí. Hay que quitarles el Opi, que tengo Opi delante. Voy a intentar poner Satchel. Están disparando. Poniendo Satchel. Y entro a rushear. Mg delante. Otra Mg más al sur. Cuidado, Morfeo. Está cerca los almacenes del sur. Vale. Uno se estaba encaramando aquí, fuera. Muerto ese. Pero cerca. Vale, vale. Están en la nave. Hay que por allí. Cuidado, chicos. Acordaos. Marca de infantería. Otra Mg adelante. Gente aquí. Tengo que cambiar el Opi ahora. Aquí uno. Aquí uno. Cuidado. Cuidado, Portal. Delante uno. Hace falta tirar humo para... Hace falta tirar humo para cruzar. Tiro granadas de humo y me lanzo, eh. Vale. Se le hizo un super en los pies, chicos, por favor. La Mg. Me lanzo a intentar ponerla a Satchel. Opi quitado. Pongo Satchel. Buena. Satchel en 30. Ya. Satchel, Satchel, Satchel. Satchel. No las pongáis juntas. Satchel. Joder. Pues va uno por el interior de las naves. Ahí. Piña exacto, piña exacto. Tío, que no le doy. Me cago en la puta con la mierda. Yo tampoco, tío. No consigo darle. Vuelve a pinguear, por favor. Está aquí. Vale, tío, que no le doy. ¿Cómo coño me da a mí de estar debajo? Venga, imposible. Ah, que hay otra, hay otra, ¿eh? Hay otra por ahí. Me muevo, va a hacer el cebo. Aparte me ha ido de punta. Opi. Opi. Cada una. Buena. Seguir atacando y cuando os diga re-deploy, re-deploy. Vale. Ok. Ninguno. Estoy con Lethal por la espalda con un AMG, ¿eh? Vale, sin problema. Sienta. No se ha tomao, ¿eh? No se ha tomao. No se ha tomao, no se ha tomao. No se ha tomao. Dale caña de ataque, dale caña de ataque. Entra en la zona soft cap. Arca en movimiento. Entra en soft cap. Entra en soft cap. Tengo el Garry, ¿eh? La que es amarilla. Árcamelo. Sí, quítalo. Estoy quitando. De los lentos. Ahora voy con apoyo, ¿eh? No tengo sacha. Vale. Les hemos jodido, ¿eh? O sea, ahora ya no tienen... 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 O sea... Seguir atacando con la espalda. Me matan Garry es un enemigo en marco de observación. A ver si lo pueden escampear. Vale. Sí, sí. Era el lobby que yo he pensado, pero no. ¿Tú tienes que ir a la espalda, ¿eh? A la puta de P. Te tiro. Te tiro, te tiro, ¿eh? Nada, que te rayes. Yo estoy para aquí para meter con la MG. Venga, hombre. No me jodas, tío. Capturas ya de una puta vez. Dios. Ay, mamá. Garry, garry. Tengo el garry, ¿eh? Garry aquí. Sí. Vale. Pues cambiado. Hago con el DP. Falta en catiro, ¿verdad? Sí. Hago con el antitanque. La primera vez que lo voy a usar, pero... va con el antitanque. Venga, 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 por dios. Qué puta tensión, tío. Venga, venga. 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 Aytor, vende. Aytor, vende. Aytor, vende. ¡Ferro, ferro, ferro! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Moto! ¡Oh! Con la Mosin, tío, con la pipa, que buena Cuatro segundos y hemos ganado ¡Dijín! ¡Vamos! ¡Qué sufrimiento, tío! ¡El puto mejor map! ¡Yo voy a llamar a cero de cistero! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Qué puta filleria, tío! ¡Volvete! ¡Sabaguete! Bueno, esa última me la he comido A ver, tampoco es que haya matado mucho Pero tampoco queda tan mal Pesadilla de Vietnam Ay, 43-50 ya 43-58